Recordarán ustedes que en el día de ayer, bueno, los testigos fueron contundentes, todos testigos incriminatorios contra Naim Vera, fundamentales, empezando por Manzú Soria, un amigo de él, ser íntimo, bueno, que dijo claramente que ya Naim Vera la quería matar a Brenda días anteriores, porque no quería abortar un embarazo que él no quería tener, porque consideraba que era chico y se le tenía un problema en su vida, y como no quería abortar a Brenda, él la iba a matar. Inclusive le pidió ayuda a Manzú Soria, para eso Manzú Soria le dice que se está bromeando. Inclusive Manzú Soria cuenta que había, le había dicho a Naim Vera que había contratado a un negro, así dice cuántos términos, Manzú Soria es una persona, porque la mata, a Brenda le acuchilla el vientre simulando un robo. Como esa persona no lo hizo, y le dio 3 mil pesos para eso, y como no lo hizo, entonces Naim Vera dice lo que tengo, lo voy a hacer yo, lo voy a matar yo. ¿Y había la intención entonces premeditada de llevar a cabo esto? Totalmente, Manzú Soria fue claro ayer. Inclusive dice Manzú Soria que cuando van al casino, unos días antes del hecho, le dice que si gano acá, después voy a comprar el alcohol para quemar el cuerpo. A todo esto Manzú Soria pensó que era una broma. Bueno, y después del hecho, ya, Manzú Soria narra que, como a las 6 de la mañana, va a Naim Vera, le manda mensaje, lo va a buscar donde estaba Manzú Soria en ese momento y le dice, la maté. Y él se supo automáticamente que era la chica, que era Brenda, a la que había matado. Y le dice, mira, te cagaste la vida, es tu problema, lo rechazó a Manzú Soria en ese momento. Él entra en un estado de crisis y se los cuenta a dos amigos que estaban con él en ese momento, Manzú Soria, que son Julián Evocio y Ignacio Rodríguez, que son los que hoy declararon y ratificaron todos los dichos de Manzú Soria. Y bueno, ayer también declararon las vecinas del duplex, donde fue el hecho que lo vieron quemar a las 2, entre las 2 y 4 de la mañana, que es cuando fue el femicidio, quemar a Naim Vera ahí con un rumbo muy grande, una llamarada extraña, un olor raro. Que no era de asado. E inclusive, bueno, dicen las testigos estas que lo vieron, lo reconocen a Naim Vera y lo ven a la mañana, ya más a la madrugada, ya por las 6 y media de la mañana, y él las saluda a una de ellas, le dice, te molesto el humo, ¿cómo estás? O sea, con una frialdad absoluta, con una tranquilidad total. Y bueno, ayer también declararon las amigas de Brenda, dejaron claro la relación de pareja que había. Y bueno, y hoy, ya además de Yulano Bocio y Rodríguez, declara Demel Chori, que es un amigo de Gabriel Vera, del hermano de Naim Vera, que estaba con Gabriel Vera cuando Mansur Soria le manda el mensaje a Gabriel Vera y le dice, mira, tu hermano me vino a buscar ese primero de marzo y me acaba de decir que mató a una chica, se mandó a una cara y mató a una chica. Fíjate qué va a hacer, bueno, cuando recibe ese mensaje a Gabriel Vera, Demel Chori estaba con él, y hoy lo ratifica, textual. Y lo acompaña Gabriel Vera, inmediatamente después, al duplex, a ver qué había pasado. Y ahí, como las 9 de la mañana llegan al duplex, donde fue el hecho y estaba Naim Vera limpiando como si nada el lugar, como que un bar limpia un domingo el garaje. Y ahí lo ve Demel Chori cargar en la camioneta Naim Vera elementos de jardinería que tienen filo para cortar, palas, eso, y una bolsa negra. Y el cuerpo de Brenna se encuentra una bolsa negra allá en la quebra. Entonces, ya uniendo todas estas piezas para la querella, hablamos por la querella, ya está probado que Naim Vera mató a Brenna Mechela Gordillo, bueno, eso también lo confieso él, pero que era su pareja y la mató premeditada y planificadamente, con absoluta frialdad. Doctor, y el dato saliente de estas jornadas en cuanto a los testigos es que también la intención de él de haber contratado un sicario. Claro, eso surge del testimonio de Mansur Soria, de ayer. Pero ahora van a venir los testigos, bueno, hoy se incorporó por lectura, hoy también se desistió ese testimonio, pero se incorporó por lectura. El testimonio de Agüero, que es un vecino de este sicario, y ya en la semana que viene van a venir los otros vecinos del sicario que son testigos también de esto, de que van a refrescar lo que dijo Mansur Soria ayer, de que Naim Vera contrató un sujeto para matar a Brenna, que finalmente no lo hizo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!